Ayudantes, quítenle la escafandra. COVID-19, 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 coronavirus, 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 nos tiene en casa encerrados, COVID-19, claro, nos quedan películas por ver, Netflix, HBO, Amazon, Prime, Prime, ya está toda la casa muy limpia, limpio, todo limpio, voy a ponerme a ensuciar, todo limpio, dicen que lo han traído los chinos, chingámoslo, murciégalo. Si te gusta bailar, somos la solución, si te gusta bailar al ritmo de tu corazón, baila, baila. Si te gusta bailar, y te gusta el amor, siente dentro la magia de la década. Década apestosa, mix 2. ¡Apestosa! No tires del anillo, no tires de la argolla, no tires del resorte que explota la granada. Jamás tortures a las avestruces, jamás tortures a las avestruces, jamás tortures a tan bello animal. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡A tan bello animal, tan bello animal, tan bello animal, tan bello animal! ¡Jamás! ¡Da, da, da, dale caña! Es un hamster, te digo que es un hamster, que no es ninguna rata, es más pequeño, y no se ha comido el edredón. Con, 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 con con, conberto tocchi... Mix! Los aseos, los aseos... ¿Dónde quedan los aseos? ¿Me los como o no me los como? Los aseos, los aseos Los aseos, los aseos, los aseos Los aseos, los aseos, los aseos Cacho, cachote Ay, madre mía, qué cachote Cacho, cachote No sé si es un barbo o es un ter ¡Cuidado con el chato! Madre mía, qué espabila Se ha escabila Para sumar Diecisiete y treinta Redios, Redios Redios, Redios Ser peludo por las piernas Ajá Ya entiendo lo que me quieres decir Ser peludo por la espalda Ajá Ya entiendo lo que me quieres decir Pisa unos callos Pisa unos callos Los garbanzos Pisa unos callos Joder, Riech Estos callos están sosos, ¿o qué? Mex, mex Pisa virgen Dale al botón de por dos Con el du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Mex, mex Tos, 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 a bailar Tos, 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 a bailar Bundesliga Teflón, teflón Mola el teflón No se pega nada y se limpia de cojón Teflón, teflón Mola el teflón No es lo mismo que un buflón La boina Si te gusta bailar Somos la solución Si te gusta bailar Al ritmo de tu corazón Si te gusta bailar Y te gusta el amor Siente dentro la magia De la de la De la de la De la de la Todos mis amigos están aquí No se ya que mas puedo pedir Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Muchas cosas me van a regalar Mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Todos cantan que cumplas muchos más Llega mi cumpleaños